Sí, creo que al final el equipo ha hecho todo posible por ganar el partido, menos el ser eficaces. La verdad que hace un tiempo hasta aquí nos está costando mucho el marcar goles y al final eso nos está penalizando. Pero creo que la actitud del equipo es la que tenemos que tener para cambiar esta situación. Esta semana trabajar igual de intensa, igual de comprometidos o más, porque de momento no nos ha dado. Y bueno, estar mentalizado que esta situación se supera trabajando y estando juntos. Ojalá, ya te digo, vamos a trabajar para ello. Vamos a trabajar para llegar lo mejor posible, para poner las cosas muy difíciles, para intentar traernos los tres puntos de victoria. Gracias. 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 Gracias.